En son de tambora, la Cuba es. La Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Aquella que va bailando, parece mi prima hermana. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Lleva la cabeza llena de rusita americana. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Ayer lloraba por verla, yo lloró porque la vi. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Me dijiste que era firme como la palma en su centro. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Si la palma firme fuera, no la tambaleara el viento. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Para seguir, le los paso a una ingrata que se va. Con la Cuba es, caramba, niña, la Cuba es. Ay, con 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 la Cuba es. Con la Cuba es. Zapatico, zapatico, donde yo metí mis pies. Me importa que otro lo meta porque yo lo desprecié El perico y la cotorra, la guacamaya y el oro Y el desprecio que me hiciste, lo siento pero no lloro Yo no como, voy a yuca, para no ensuciarme los dedos La negra duermo con ella, ya la blanca la pateo Canta, canta, voy a oír, va a la tambor y va a llenar todo Que si tú sigues cantando esto va pa' largo rato Con la Cuba es, caramba niña la Cuba es Con la Cuba es, caramba niña la Cuba es Agua! 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 Agua!